A gusto, me has sorprendido. Bueno, estamos acá, igual, siempre listos para poder informar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en tanto, la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, se presenta en la Comisión de Fiscalización. Aquí hace algunos minutos el congresista Manuel Dahmer, congresista de izquierda, de Frente Amplio, ha ofrecido una conferencia de prensa. ¿Respecto a qué? A todo esto que ya hemos conocido del lote 192. Y es que Loreto también ayer protestó en rechazo a la adjudicación del 17% de la producción petrolera que sale del 192 a una empresa privada. Respecto a este tema, el Premier y la Ministra de Energía y Minas se presentarán mañana en el Pleno del Congreso. Y es que el viernes vence el plazo para este tema de adjudicación. El documento que tengo en mis manos es el proyecto de ley que se va a debatir, mejor dicho, hoy, en la Comisión de Energía y Minas, presentado por el congresista Manuel Dahmer y respaldado por su bancada, Acción Popular Frente Amplio, en el que pide que al vencerse el contrato de licencia del lote 192 de la empresa Pulse Petrol, la empresa Perupetro adjudica de manera directa a PetroPerú la conducción y explotación del lote 192. Es decir, pide que PetroPerú asuma las labores del lote 192. ¿Qué más dijo el congresista Dahmer? Vamos a escucharlo. Para que se resuelva en el marco de la ley 3130, que se adjudique directamente a PetroPerú el lote 192. Y PetroPerú se lo adjudique por 30 años. Esto resuelve el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que este lote que tiene el 20% de la producción petrolera nacional y que tiene una reserva de 7.000 millones de dólares de petróleo probado, que es el más importante del país, este lote que ya está produciendo, siga produciendo. Para seguir produciendo hay empresas que subcontratan. La propia empresa que está a cargo ahora, Petro, subcontratan otras empresas. Los puede subcontratar PetroPerú porque de la propia operación, la utilidad que hay, que todavía es pequeña, pero es una utilidad, cubre sus costos. Entonces PetroPerú debe asumirlo para de una vez proyectarse en los próximos 30 años para el manejo del lote. ¿Esto es lo que espera del Premier? ¿Que el Premier venga a hacer esta anuncia? Yo espero en primer lugar que hoy día nos pongamos de acuerdo a los parlamentarios y yo espero que el Premier, han dicho que el Congreso va a decidir, como esperando que el Congreso no decida nada. Yo espero que este proyecto de ley sea aprobado por una mayoría del Congreso. Hay una mayoría de fuerzas que están respaldando lo que ha reclamado Loreto. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por ejemplo, con César Acuña, ha manifestado su respaldo. Otros sectores también y esperamos que pueda ser aprobado. Y ha parado también Loreto. Pero PetroPerú no tiene dinero aparentemente, PetroPerú no podría asumirlo. Es que no se trata de poner dinero para explorar. Ya está saliendo el petróleo. Y a 40 dólares, 41 dólares el barril tiene utilidades. Esa utilidad se le quiere regalar a una empresa para que esté dos años. Y la empresa no va a invertir en exploración, no va a pagar remedio ambiental, no va a cumplir con las comunidades campesinas, no va a invertir en Loreto. O sea, simplemente va a tener ganancias gratis, facilitadas en forma irregular. Porque el presidente de Perú, Petro, ha participado hasta marzo de este año en esas empresas, en esos conflictos de interés. Entonces lo que se requiere es resolverlo. Y resolverlo es que PetroPerú entre ahora, PetroPerú subcontrata a los operadores que siempre están ahí, y sale el pago de la propia funcionamiento de la extensión petrolera. La rentabilidad está asegurada. Gracias.